Los tanatorios, en su inmensísima mayoría, están diseñados de tal manera que es imposible ver al muerto. O sea, para irse al muerto a ver al muerto hay que irse a una esquina, a un ángulo perdido de la sala, hay unas cortinas, además está el cristal, el muerto está confinado, encriptado, como si fuera un objeto del que hay emanaciones tóxicas, con la que el tacto es una especie de impureza, en unas ciudades donde los muertos no comparecen nunca. El único ataúd que se desfila por nuestras calles, ataúd, el único es el de las procesiones de Semana Santa. Cuando yo era pequeño, por los pueblos y las ciudades de España, los muertos se eran llevados a hombros y la gente se paraba respetuosa. Eso es imposible hoy. Si viéramos semejante cosa en una ciudad, seríamos espantados todos.